Tengo que decirte a los ojos. Vaya, los intereses de este trimestre fueron muy jugosos. Paloma, deberías estar muy agradecida conmigo por el gran porvenir económico que te he forjado. No cabe duda que te cambie la vida. Es que no me regía leer esos papeles. Porque ahí decía algo, algo que le iba a cambiar la vida a ella. Pero sobre todo la niña Paloma. ¿A qué papeles se refería Rufina que podían cambiarle la vida a Paloma? Con todo esto se me había olvidado. Tengo que encontrarlos, averiguar qué dicen. ¿Por qué los tenía Macarena? ¿Quién se los dio? No, no, no. Más vale no dejar ningún cabo suelto. Mi hermana Macarena tenía unos documentos que iba a enseñarme. ¿Sabes de qué te hablo? No, no sé nada. ¿Macarena te contaba todo? No, no todo. Pues a mí sí. Y me dijo que tenía unos papeles que le iban a cambiar el futuro a Paloma. Y quería enseñármelos, pero finalmente no los encontró. ¿A poco le contó? Claro que me contó. ¿Qué no te estoy diciendo? Así que hay que buscarlos. Pues ya lo hicimos. Bueno, la señorita Macarena y yo los estábamos buscando. El día que pasó, lo que pasó. Pero nada, no aparecieron. Pues hay que volver a buscar. En algún lugar tienen que estar. En esa casa no se pierde nada. Y esos documentos tienen que aparecer. Está bien, señorita. Ahorita me pongo a buscarlos. ¿Quién le dio esos papeles a mi hermana? Ay, no sé, señorita. ¿A quién fue a visitar o quién la vino a visitar antes de que muriera? No, no, nadie. Nadie que yo me acuerde. Pues haz memoria. Y cuando te acuerdes me dices. Tengo que saber quién le dio esos papeles a Macarena. Bueno, por si no aparecen, preguntar de qué se trataba. ¿O tú sabes de qué se trataba? No, señorita. ¿Estás segura? Segurísima. Y saca a estos pájaros de la cocina. Apesta. Sí, señorita.